Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, y se piñe con sangre de hermanos tu glorioso peñón mi color. Y se piñe con sangre de hermanos tu glorioso peñón mi color. Brille hermosa la paz en tu cielo, nada en cambio, en tu gloria es mortal, que el trabajo es tu digno, laurel, y el honor de tu enseñanza triunfal, triunfal es tu enseñanza triunfal.